Bueno, Valen Reina para la Vista Deportiva, para el impacto deportivo nuevamente, acá fuera de casa en condición de visitante. ¿Punto positivo por cómo se dio el partido o realmente crees que no por la autocrítica que hizo recién Lucero Aperno? No, sí, la verdad que un punto positivo porque nos conocimos, sinceramente. Está bien que cambie mucha gente al medio por algunos problemas, pero sí, yo creo que es más positivo que otra cosa el punto que nos llevamos. ¿Empezaron bien comparado con la primera parte del año, el torneo? ¿En clausura? Sí, 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 yo creo que se refleja el jugar mal y empatar, eso es un buen punto, es decir que estamos para más y qué mejor demostrarlo ahora que recién empieza la rueda. Y bueno, por ahora no perdimos ningún partido que se juegue también. ¿Les gustó jugar en casa? Obviamente que sí, ¿no? Sí, sí, obviamente. Eso también por ahí nos hace pensar un poco, saber que éramos locales y tuvimos que ser la localía, pero como te digo, no nos echamos para atrás ni nada, salimos a hacer nuestro juego y bueno, lamentablemente se dio así y perdemos con nuestros errores. Se viene fuera de casa nuevamente, la Zayano en este caso, un rival duro en una cancha chica. Sí, 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 yo creo que hoy en día todos los rivales son duros, ningún rival es fácil por así decir y nada, obvio que ahora el lunes ya pensando en la Zayano el sábado y tratar de traernos los tres puntos, que es lo que tenemos que hacer. La gente vino y aportó la causa hoy, de visitante está bueno que haya gente, ¿no? Sí, sí, yo siempre digo, en cada nota que me haces, agradecerles. Acá en el club, en donde sea, ellos siempre nos apoyan, sean pocos, sean muchos, para nosotros la verdad que es mucho, así que agradecidos totalmente. ¿Hay un plantel como para pelear o crees que se ha desmantelado un poco? No, 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 nosotros desde el primer día pensamos en pelear algo, sí, nosotros no venimos a ver qué pasa ni nada, equipo que sea, nosotros peleamos y bueno, estamos para pelear. ¿Tú mejores goles? ¿Dentro de los tres mejores lo puedo meter o no? Ah, yo creo que fue un poco de fortuna más que nada, pero fue un lindo gol y bueno, como te digo, me gusta y aporto donde me toque a mi equipo, así que nada, contento por el gol. Bueno, gracias como siempre por las palabras. Gracias, vámonos.